El mismo puntaje de Nico Quiato, votación final del señor Aníbal Pachano. Muy buenas noches chicos, bienvenidos a la pista. Bueno, primero que empezar, a mí no me gustó. No le gustó. No, y voy a decir por varias cosas. No, no se tiene por qué enojar la tibia, si le gustó usted. Voy a rescatar el trabajo de Merlín, que obviamente me gustó mucho más. Este es un ritmo muy especial, ¿está? Que tiene que ver con el taco, tiene que ver con las puntas, tiene que ver con la simpatía, tiene que ver con la alegría, parar, frenar. Y esto fue un momento acá, al principio, un momentito en las pastillas, y después pose, para dos bailarines que supuestamente una es campeón y vos eras coach en su momento. ¿Se entiende lo que digo? Ok. Punto para abajo. Bueno, punto para abajo y se nos pone igual. Punto para abajo. Señores, 17, si es el puntaje más bajo de la ronda, lamentablemente, para la campeona y Nico Berlín, ¿eh? Bueno, hay que meterle porque, sí. Malas vibras, malas vibras fuera, malas vibras fuera. Bueno, malas vibras fuera, ensayo adentro. Si para vos es mala vibra, es un problema tuyo, nena, ¿eh? Dale. Trabajamos mucho, decía usted. Sí, trabajamos mucho, ensayamos mucho, tomamos clases, no es que nos mandamos a hacer nada. Como debe ser, ¿eh? Por supuesto que es como debe ser, pero... Es una carrera eterna, no te vas a recibir nunca de esto. Lo sé. Toda la vida vas a tener que entrenar, estudiar, tomar clases. Lo sé, lo hago, lo hacemos. Y humildad, humildad. Bueno, vamos a meterle, ensayar, ¿eh? Métale, ¿eh? Un beso enorme a la fundación que está acá, Juntos Podemos.